¡Suscríbete al canal! ...de análisis de este extraño objeto volador no identificado, también conocido como un OVNI, captado el día 21 de noviembre de este año 2017 alrededor del mediodía en nuestra ciudad de Morelia, Michoacán, México, por el rumbo del acueducto. Y precisamente se dice que se empezó a ver un extraño objeto, se pudo captar en esta fotografía, donde estamos observando pues, primeramente la fotografía original, después acercamientos de este extraño objeto, para posteriormente realizar varios análisis sobre la imagen, pudiendo concluir que se trata de una imagen totalmente auténtica, no hay un fotomontaje ni nada por el estilo, estamos ante un extraño objeto que se captó in situ en el lugar y en el momento, y donde estos análisis precisamente nos dicen contundentemente, que se trata precisamente de un objeto volador no identificado, y que enseguida vamos a realizar todavía más a profundidad, un análisis en tres dimensiones, para corroborar todo esto. Después de realizar los análisis a profundidad de este extraño objeto volador no identificado, captado recientemente aquí en nuestra ciudad de Morelia, Michoacán, México, en este mes de noviembre de este año 2017, se procedió a realizar un análisis en 3D, único en su género en nuestro país, e incluso, me atrevo a decir, a nivel internacional. Donde, amigos, ante las imágenes que estamos viendo en la pantalla, estamos pues, ante la evidencia irrefutable y totalmente contundente, que lo que se captó, reitero, fue un objeto volador no identificado, con la típica forma discoidal. Estamos observando en pantalla, donde prácticamente, por ejemplo, el contorno, la orilla de este extraño objeto, pues es prácticamente exacta, por así decirlo, ¿no? Y también vemos que en la parte baja del objeto hay, pues, una profundización, por así decirlo, en la imagen. Esto, entre paréntesis, podemos decir que puede deberse, muy posiblemente, a las hipótesis y teorías que durante mucho tiempo se han realizado en investigación seria objetiva a nivel internacional sobre el fenómeno OVNI. Me refiero a que, precisamente, estos extraños objetos puedan tener la tecnología lograda y suficiente para viajar a través del espacio-tiempo. Recordamos, por ejemplo, que ya también fue mencionado por el gran ufólogo mexicano, don Pedro Ferri Santacruz, y también ufólogos internacionales como Jacques Vallée, donde dicen estas hipótesis y teorías donde, supuestamente y posiblemente, reitero, estos extraños artilugios de inteligencias desconocidas, sean no sólo de una capacidad física o de un lugar físico de su origen, sino también dimensional o en los multiversos, donde posiblemente, de repente, este extraño objeto abrió un campo, valga la expresión, y reitero, hipotéticamente hablando, dimensional en el momento en que apareció. En este preciso instante, estamos observando en pantalla, precisamente, los juegos de luces y sombras, donde, pues, estamos apreciando también la textura de uno de los contornos de este objeto, que es prácticamente y precisamente, reitero, donde se observó en la imagen que previamente hicimos un acercamiento, el proceso de despixelización, para lograr observar lo mejor posible este extraño objeto. Por lo que, amigos, reitero, esta investigación punta de lanza que estamos realizando aquí en Morelia, Michoacán, México, su servidor, Salvador Mora, y también a través de nuestra agrupación de investigación, el Grupo de la Esfera Azul, pues, estamos tratando de aportar y de ir más allá, para que con esto, amigos, cabe hacer mención. Este tipo de análisis en tres dimensiones, si se tratara de, por ejemplo, un globo, como muchos han comentado por ahí, de una manera llana, sin, valga la expresión, también seriedad, pues, obviamente, estos análisis 3D nos darían esa forma. Sin embargo, aquí estamos observando también un tamaño aproximado entre 5 y 10 metros de diámetro, y esto nos habla que estamos ante un objeto, reitero, totalmente desconocido, la forma discoidal, y que en este proceso de análisis en tres dimensiones del objeto, donde lo estamos girando y viendo desde todos los ángulos posibles, pues, estamos completamente, reitero, y de manera contundente, en base, reitero también, a análisis, a pruebas y a una investigación a fondo, con toda calma y con toda profundización, comprobando que se trata de un objeto volador no identificado. Esto es auténtica investigación, amigos, no es chalatanería, no es amarillismo, y considero que si alguien se pronuncia al respecto, pues, obviamente, que lo haga con las investigaciones y análisis que también estamos realizando, porque creo que no es válido el criticar por criticar, sin decir y demostrar qué investigaciones o qué análisis se hizo sobre los niños. Ante esto, amigos, creo que la contundencia está totalmente clara. ¿Cuáles son las preguntas que quedan? ¿De qué se trata esto? ¿De dónde vienen? No lo sabemos de momento, pero creo que sí estamos seguros es de que estamos ante la evidencia contundente de un objeto volador no identificado, captado, en los cielos de nuestra ciudad de Morelia, Michoacán, México, por el rumbo del acueducto, prácticamente en el día 21 de noviembre, siendo alrededor del mediodía de este año 2017, reitero, en la capital de Michoacán, México, en nuestra ciudad de Morelia. Por lo que, amigos, ustedes tienen la última palabra y la mejor de las conclusiones. Gracias.